Nos vamos a las calles de Córdoba, los actos, ahí está Carolina. Sí. San Martín, donde se ha desarrollado el acto del 9 de julio, por supuesto, y lo tenemos aquí a distintos funcionarios de la Municipalidad de Córdoba, que se hacen presente a este acto, que tradicionalmente se hace hace ya muchos años aquí en la Plaza San Martín, y lo tenemos también con la presencia recién hasta seis instantes del Vice Intendente de la Ciudad de Córdoba, Vice Cosart, y también lo tenemos obviamente en cámara, ustedes están viendo, con un clima, por lo menos, distendido, con los periodistas del Intendente de la Ciudad de Córdoba, Ramón Javier Mestre. Una mañana, le diría, muy agradable aquí en la Plaza San Martín, en donde algunos cordobeses se han acercado a ver este acto, y ahora lo escuchamos al Intendente de la Ciudad de Córdoba. ...años de la Constitución de la Argentina, desde la independencia de la Argentina, la verdad que son momentos que a nosotros nos tienen que servir para reflexionar sobre las cosas que nos pasan, sobre el trato que debemos de llevar adelante entre nosotros, entre los diferentes ciudadanos, de respeto, de tolerancia, de prudencia. Me parece que la cosa pasa por ahí, fundamentalmente en estos tiempos que estamos viviendo, donde muchas veces no respetamos al prójimo, no nos damos cuenta de que hay que cumplir con las leyes, de que en definitiva tenemos que contribuir a engrandecer la ciudad, a la provincia y nuestro país, así que me parece que es un buen día para reflexionar y para que se produzca un punto de inflexión y seguir trabajando para recuperar los valores de la patria. Intendente, ¿el municipio le ha dado garantía a los trabajadores del Surbac de que se van a atender los reclamos para que no se repita estas medidas que implican trabajo o reglamento que dejan parte de la ciudad sucia? Bueno, nosotros todos los días trabajamos para intentar mejorar las condiciones de servicio, como así también las condiciones laborales de los empleados. En este caso fue un planteo que se había realizado por parte del Surbac, como muchas veces sucede en diferentes sectores de los servicios que se prestan en el marco de la ciudad, por supuesto que hay un compromiso para ello. Intendente, ¿la alianza que se dio en Marcos Juárez podría replicarse en el resto de la provincia? Bueno, mire, yo estuve en el día de ayer, después de la invitación que nos hizo el gobernador cuando nos acompañó el domingo pasado en el homenaje del cumpleaños de la ciudad de Córdoba a participar de los actos del 9 de julio por motivos que, como ustedes conocen, estamos aquí llevando adelante los actos protocolales en nuestra ciudad. Lo acompañé anoche en la fiesta de gala en Marcos Juárez y aproveché para saludar a mis correligionarios, a los dirigentes de mi partido. Ahí prácticamente en la reunión los felicité porque en definitiva son ellos los que tomaron la decisión de llevar adelante este encuentro, este acuerdo para que en definitiva Marcos Juárez pueda ser una opción. Y yo la verdad que no puedo, porque no soy el dueño del partido, soy simplemente un dirigente más, expresarme en cuanto a las posibilidades de repicar o de reflejar en el futuro un acuerdo. Eso lo va a decir seguramente mi partido. ¿Pero hoy en esa alianza? Bueno, mire, yo estoy absolutamente convencido y ustedes inclusive me han difundido expresiones el día que nosotros logramos la tercera banca porque en la elección del 2011 habíamos logrado solamente dos diputados nacionales. El año pasado en la elección de medio término cuando se eligieron diputados nacionales logramos tres diputados nacionales, es decir uno más. Yo ese día dije que siempre había sido bastante intransigente en mis posiciones y en mis planteos pero que estaba absolutamente convencido de que se podía pensar hacia el futuro en la construcción más amplia de un frente para lograrse la alternativa de cambio que la sociedad, yo entiendo, está esperando en términos institucionales. Pero yo sinceramente tengo una responsabilidad que es la de gobernar la ciudad de Córdoba, ponerme a hablar de candidaturas o de estrategias políticas, me parece que les corresponde a aquellos que son autoridades partidarias. Mi responsabilidad es los servicios, mi responsabilidad son las obras, mi responsabilidad está en tratar de ir recuperando lentamente pero a paso firme porque evidentemente la recuperación no se hace de un día para el otro las cuestiones que tienen que ver con esta ciudad. Te pregunto por los servicios, Ciudad de Córdoba ha sido uno de los temas que ayer han tenido los ciudadanos por lo menos, con toda la atención puesta en saber si va a haber un paro o no. Bueno, los choferes, los propios titulares de la empresa denuncian y vuelven a decir que ARSA se quiere quedar con los recorridos, ¿qué tienen para decir? Bueno, ya creo que el Secretario de Gobierno y las autoridades han expresado cuál es el planteo que nosotros tenemos. Por supuesto que se han también expresado y aclarado la situación que se ha dado con respecto a Ciudad de Córdoba en relación a un balance que fue presentado para la licitación que hemos llevado adelante, que está dando lentamente buenas noticias porque se van incorporando más pasajeros al servicio en relación a años anteriores y por supuesto que esos balances eran a la finalización del año 2012 de acuerdo a las exigencias que esta licitación expresaba. Posteriormente, yo no hace falta que les explique las cosas que están pasando en la Argentina, todos los días ustedes cronican despidos, cronican el aumento generalizado de precios, los inconvenientes económicos y financieros que existen absolutamente en todos los sectores. Nosotros tenemos una gran preocupación, este es un tema que tiene que resolver la empresa, por supuesto que están garantizadas las fuentes laborales porque firmamos un acta con la Unión Trambera de Automotor ante el Ministerio de Trabajo, yo se los manifesté a ellos cuando llegamos adelante la licitación, no va a quedar ningún trabajador en la calle, pero mientras tanto, si usted me permite, yo le termino de contestar, vamos a seguir con el estudio de esta auditoría que estamos llevando adelante y le hemos pedido a través de nuestros funcionarios un planteo que esperamos que se pueda cumplir por parte de la empresa y si no, vamos a tomar las medidas correspondientes si efectivamente esto nos sucede. Yo, por supuesto, quiero... Bueno, escuchábamos las declaraciones entonces del Intendente de la Ciudad, Ramón Javier Mestre. En este clima, tranquilo, se podría decir, aquí en el centro de la ciudad y con varios temitas, obviamente, en agenda para responder a los medios y seguramente muchos temas en agenda para solucionar lo que queda de la semana. Ustedes en estudios. Gracias, Carito. Bueno, ahí está parte del acto y obviamente las declaraciones del Intendente. Chicos.